Shalom Ubrahá, bienvenidos a nuestro tiempo de 5 minutos de Torah. Hoy estamos en la antesala de un día, digamos que complejo. El día de Kishave Ha'ad, que se renueva en nosotros y que de una u otra manera vuelve a mover y a remover todo ese escenario que nos lleva una herida de 2000 años con la destrucción de nuestro Beda Midrash. El Midrash, en un famoso pasaje en la introducción a El-Ha-Rabah, el Midrash de Megirate-Ha, cuenta la angustia de Dios, Kevayahol, por así decirlo, después de la destrucción del templo, comparándose con el padre de un hijo único que muere bajo su cupa. Hashem imploró al profeta Irmiyahu que llamara a Abraham, a Yitzhak, a Yaacob y a Moshe desde sus tumbas para llorar en nombre de sus descendientes que habían sido conducidos al exilio. E Irmiyahu también lo obligó. Fue a la cueva de Machpelah en Jebrón, al lugar del entierro de Abraham, a Yitzhak y a Yaacob, y allí clamó, levantaos, porque ha llegado el momento en que se os pide que comparezca ante el Todopoderoso. Los patriarcas le preguntaron a Irmiyahu, el profeta, por qué necesitaban acercarse a Hashem. A Irmiyahu le respondió que no lo sabía. Fingió no saber, comenta el Midrash, porque temía que pudiera decir, esto le sucedió a nuestros hijos en tu época. El relato del Midrash expresa poderosamente la sensación de inquietud y sentimientos de culpa que experimenta el profeta Irmiyahu al presenciar el horror de la caída de Yerushalán. Como sabemos, por el libro del profeta Irmiyahu, sufrió el profeta un gran tormento como resultado de su papel dado por el Todopoderoso. Le dijo a la gente exactamente lo contrario de todo lo que querían escuchar, chocando con los falsos profetas que se ganaron, por supuesto, el apoyo fácil de la gente, dando predicciones favorables. Irmiyahu Anadí fue encarcelado y torturado bajo cargo de traición, ya que abogó por la posición impopular de rendirse al imperio de Babilonia como Dios había ordenado. Aparentemente hizo todo lo que pudo, transmitiendo fielmente a la gente todas las profecías que recibió. Y sin embargo, un pensamiento persistente y constante pesó en su conciencia. Esto le sucedió a nuestros hijos en su tiempo. Eso solaba como eco en, reverberaba como eco en la memoria de Irmiyahu. Por último, el jurbano había inspirado un cambio de corazón en la gente. Y aunque no necesariamente se le fue de culpar por la catástrofe, experimentó sentimientos de culpa. No podía permitirse simplemente decir, ah, les advertí, pero se negaron a escuchar. La culpa es definitivamente de ellos. Y a pesar de esto, que esto era cierto. No podía bloquear de su mente la incómoda pregunta de si podría haber hecho algo diferente para motivar a las personas a sus niveles a cambiar. Si hubiera algo que podría haber dicho, o no debería haber dicho, para ser más efectivo. Ciertamente, Irmiyahu no tiene la culpa de los disturbios, no parece que se haya culpado a sí mismo. Pero el relato del Midrash sugiere que tampoco podría absolverse por completo de la responsabilidad. Y ya vea, queridos amigos y amigas, es quizás un momento para que nos hagamos estas preguntas incómodas y recordar, esto le sucedió a nuestros hijos en su tiempo. Nuestro estado de exilio es una prueba de que no hemos sido dignos de una redención completa. La respuesta de Irmiyahu al patriarca enseña que no podemos sentirnos contentos y a gusto con nosotros mismos y con los esfuerzos que hacemos y echamos la culpa al resto de la nación que no hace esos mismos esfuerzos. En cambio, necesitamos introspectar y preguntar qué más podríamos estar haciendo para que Amisrael sea merecedor de una vez por todas de nuestra redención final y del tan esperado regreso del Betamigdash prontamente en nuestros días. Amén.